veraz y confiable que usted necesita, Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo amaneció todo mundo el día de hoy? Porque ahorita empieza la chulé, ¿Dónde está su teléfono? A ver, a ver, a ver. Empieza el chisme desde temprano, bueno, es que a mí me empiezan a pasar las cosas desde tempranito, buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo espero que estén muy bien, ¿Qué tal fue tu día ayer? Pues, bien, perfecto, terminé a las nueve. Nueve de la noche. Ay, a la una de la mañana, ya es que ya estoy viejita, ya no puedo dormir temprano. Ay, no, yo sí, ya no aguantaba el sueño. Ay, yo, a mí me dio al revés. A ver, ¿Qué le pongo aquí? Por eso me decís más fresca que la mañana. Oiga, ahí con frío, ay, no, no se supone que es abril. Espérate, estoy en el chisme. Buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo espero que muy bien, ya es viernes, es día de pago, es día que me toca sola ya en el negocio, es día de de muchas cosas muy padres, muchas, muchas, muy padres. Pues, vámonos rápidamente con la información, buenos días. Chulé, ¿Cómo va la colecta del muchacho? Íbamos dos mil, hasta donde yo me quedé iban como dos mil cien. Dos mil cien. Dos mil cien. Porque ayer la pararon como como cuatro horas porque me pidieron unos datos para verificar y pues ya les tuve que mandar toda la historia y pues ya te la sabes, la clásica pregunta, ¿Por qué diez mil dólares y con un baseball se pagan solamente mil? Y ahí estoy yo con las explicaciones porque es una fianza de migración que te las piden en efectivo, o sea, si fuera una de diez mil y te piden un un porcentaje, pues, ¿Desde cuándo? Pero las las fianzas de migración, eso es lo feo. Haz de cuenta que mucha gente a veces tiene un problema y va, 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 va avanzando, pero al momento que llegas a migración, ahí, ahí topan en cero, porque la la fianza que ellos imponen, la piden en efectivo, en efectivo. Así que, pues, vamos a ver en qué en qué termina. Ojalá y ojalá y podamos este terminar. Ojalá y se pueda terminar el día de hoy para poderla cerrar, porque luego son tres, cuatro días para que te suelten el dinero. Pero bueno, ya sabiendo que está el dinero ahí ya como quiera, le hace uno. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y luego ayer, chule, aquí dentro de Tulsa, ahí por la pain y la pain y peoria, ahí por la pain y peoria, detuvieron a, creo que eran tres personas, porque llevaban el vidrio muy quebrado. Tenían el vidrio muy quebrado de enfrente, les tocó la mala suerte de topar, espéreme, porque me aprieta el brasier, no sé si me crecieron o me puse más gorda, no sé. Pero qué incomodidad, yo no sé quién los inventó. Bueno, el caso es que, el caso es que los detuvieron, porque supuestamente llevaban el vidrio quebrado, bueno, no supuestamente que estoy ahí de, lo llevaban, llevaban el vidrio quebrado, los detuvieron, y este, les pido, les pidió, les tocó el sheriff, y les pidió la identificación a todos. Bueno, pues ya cuando le pidió la identificación a todos, déjame decirte que le dio su infracción al conductor, lo dejó ir, pero cómo no cuando mete la información de uno de ellos, le sale que tiene pendiente una orden de arresto, y qué crees, se lo llevó. Fueron en veinte minutos a pagar la, 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 lo que debía, y pues ya lo habían puesto a disposición del departamento de migración. Así las cosas. Pero al momento que llegas a migración. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Sé que friego mucho, pero ojalá ahí se les grave. Si usted en el pasado tuvo unas infracciones y mandó a alguien a pagar, no fue usted, no le consta que están pagados, verifíquelo, porque dicen que esta persona encontró a una persona por el internet que supuestamente ayuda, y que esa persona le puso a un abogado, y que ese abogado, pues, por lo que veo, no lo hizo, porque, ¿por qué salió la orden de aprehensión? Y en la orden de aprehensión decía que precisamente porque no pagó los recibos, porque no fue a las cortes. Así que, ahorita le voy a pedir a Miriam que cheque, que cheque esa persona, a ver cómo está ahorita. Cecilia Muñoz, buenos días, Misael y Sandra Jiménez, buenos días, feliz viernes, Patricia Caballos, Caime Rocha, Paco Villavicencio, Guerrero Ramírez, Enrique Cruz, Consuelo Arenas, muy buenos días a todos ustedes, qué barbaridad, pues, es que aquí andamos bien a gusto en Tulsa, pero pues, si nos toca un sheriff, sabemos que va a ir mucho más allá. Ahora, la pregunta que hace todo mundo, ¿por qué les pidió identificación a todos? ¿Por qué les pidió identificación a todos? Si generalmente lo que hacen es pedir la identificación al que va manejando, al que va manejando, pero en este caso, este caso ocurrió ayer a las doce del mediodía en La Paine y Peoria. Vámonos con más. Muy buenos días, que Dios me los cuide y me los bendiga a ustedes. Cada día más buena, Samira. Ah. Buena de buena, de, de buena, de mamacita, o de buena, de, de buena persona, o de buena, es que, que, que aclaren, ¿verdad? Que aclaren. Lo que sí es que me estoy quemando, ando hot, o sea. Ahora tiene calor. Mucho, por favor, pónganme. O Merito. Pónganme airecito, Merito, porque la verdad, fueron y le prendieron al calentón, ¿verdad? Pues tenemos frío. Pues hasta te brilla la nariz de lo que está sudando. Es crema, no ve que tengo un problema de, la piel. Ay, soy Patricia Ceballos, no caballos. Ay, perdón. Mira, y vos Merito, rápido y raudo a ponerme al aire. Ay, es que ya, ay, ay. Ay. La, te traigo quebrado el termostato. La ceremonia de conmemoración anual número veinticuatro del bombardeo de la ciudad de Oklahoma City comienza a las ocho cuarenta y cinco de la mañana de hoy viernes, con una gaita, y luego dieciséis segundos de silencio por cada víctima. El gobernador Kevin Steed pronunciará su primer discurso junto con el alcalde de Oklahoma City, David Holt, y el senador James Langford. El diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, la bomba estalló a las nueve cinco de la mañana, en el exterior del edificio federal Alfred Murad. Quince de las víctimas asesinadas fueron niños. La explosión también hirió a otros seiscientos ochenta. Cientos de trabajadores de rescate de todo el país respondieron para ayudar después del evento, que incluye a varios miembros del departamento de bomberos de Barrosville, y esta mañana tendrán una ceremonia especial de conmemoración. Así la situación. Hoy hace quince años. A ver, ¿cuántos años? Fue en el mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y cinco. Veinticuatro. Veinticuatro años. Veinticuatro años, se nos va muy rápido el tiempo. El gobernador Kevin Steed firmó un proyecto de ley que incrementa el límite de velocidad en las autopistas de Oklahoma, el límite de velocidad en las autopistas de todo el estado pasará de setenta y cinco ochenta, en ciertas carreteras estatales va a pasar de setenta a setenta y cinco millas por hora. Los nuevos límites de velocidad se van a implementar gradualmente con el tiempo. ¿Por qué? Se le hará que está muy en qué nos va a beneficiar, que vamos a llegar más rápido. Pues como quiera, unos ni respetan. Unos ni respetan, ¿verdad? Porque les dan más alas. Les dan más alas para que anden ahí bien fuertes. Oye, la gente que vive en los poblados pequeños se alocan bien feo. Los, sobre todo los jóvenes, los que viven así en, en, no les estoy hablando de latinos, es en general. Los ves, por ejemplo, ya ves, yo vivo allá en Broken Arrow y me gusta andar buscando en los Walmart para buscar mis carritos y voy mucho al que está en, ¿cómo se llama? Es un pueblito que está así pegado para Broken Arrow, más así, más hacia el sur. No, al este, al este. Y sí, en la noche que me toca ir a andar buscando mis carritos, ahí andan manejando como locos, como locos, así que, pues ya les van a dar más alas a su ímpetu. La niña de ocho meses, Nancy Tirso Sánchez, supuestamente robada por una mujer el domingo pasado en las afueras del Hospital General. de la Ciudad de México, fue localizada este viernes en la localidad de Ciudad Lago, municipio de Nezahualcóyotl, del Estado de México, según confirmaron las autoridades. De acuerdo a reportes preliminares, la niña había sido comprada por ciento sesenta dólares, tres mil pesos mexicanos y una cadena de oro. La madre de la pequeña María Magdalena Sánchez dice que acudió al hospital para visitar a su hermana en compañía de dos de sus sobrinos de seis y quince años y de la bebé, pero a los niños se les negó la entrada y tuvieron que esperar en la calle a cargo de la pequeña. Cerca de la entrada del metro del hospital general de la colonia doctores, de acuerdo al relato del sobrino adolescente, al cabo de media hora la niña de seis años quiso ir al baño y una mujer le ofreció al adolescente cuidar a la bebé mientras se la acompañaba. El joven aseguró que a su regreso la mujer y Nancy habían desaparecido. La vendió el EPE. Después los videos de vigilancia vieron cómo el niño recibió el dinero. O sea, él vendió, pero me imagino que fue una venta que se trajo ahí en ese momento, ¿no? Se está defendiendo porque dice que la señora el dinero que le dio fue para que fuera por comida. Oh, pero tres mil dólares para ir por comida y una cadena de oro. No, está muy, muy inmenso ese chamaco, no, ¿qué fregados? No, yo digo que ahí, no. Sale la tía diciendo la vendió. La vendió, pues sí, es que prácticamente eso hizo. Ay, yo pensé que había sido la mamá, entonces la mamá los dejó afuera. Pero, ¿cómo se le ocurre? No, no, y pues son muy ocurrentes. Mira, mira lo que pasó aquí. Qué barba. La vendió por ciento sesenta dólares y una cadena de oro. Vámonos, recio. Bueno, ya está detenida la compradora también, ¿verdad? Sí, ya la ganó. ¿A quién se la vendió? ¿A una señora o un señor? Una señora, Dios santo. La segunda tormenta que azota Estados Unidos en una semana se volvió mortal ayer jueves al dejar tres personas muertas en el sur y medio oeste del país, mientras sigue avanzando hacia la costa oeste. Un hombre en Mississippi murió el jueves por la tarde luego que su automóvil se estrelló contra el árbol en una carretera, así lo dijo el forense del condado Nashbova, John Steeve. Otro hombre de veinticuatro años de edad identificado como Kendrick Maine también murió cuando manejaba en medio de la tormenta. Maine chocó cerca del pueblo rural de Gillsburg, Dane, al sureste del estado, así lo dijo el forense Camber Chap. Dos heridos leves fueron reportados en Harvey, Luisiana, un suburbio de Nuevo Orleans, cuando un poste de electricidad cayó sobre un vehículo. En Alabama, las autoridades dijeron que una mujer murió el jueves por la noche luego que una tormenta derribó un árbol sobre su casa remolque en el condado de St. Clair. Paramédicos encontraron a Mónica Clemens muerta dentro de la vivienda. El hijo de Clemens de diez años sufrió heridas menores. Estas muertes se suman al menos a otras cinco, incluidas tres niños que perdieron la vida el pasado fin de semana en otro sistema de tormentas que ocasionó más de tres docenas de tornados en el sur del país. Pero tenemos un presidente aquí en Estados Unidos que no cree en el desalentamiento global. Estamos viendo videos donde morsas se suicidan al no encontrar comida. Estamos viendo estos desvaríos de la de las temperaturas. Ya se están sintiendo, por ejemplo, en México ahorita están sintiendo temperaturas calientísimas en lugares que jamás en su vida habían visto una situación similar, pero pues el señor dice que no pasa absolutamente nada. Miguel Infante. Uy, cuídenme. Dice Miguel que qué hermosa te besa, mira. Cálmate, Samira. Guadalupe, 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 Guadalupe. Buen día a todos. Buen día, muchas gracias. Dice Guadalupe Ramírez, guapa como todos los días, Samira. Saludos a todos en cabina. Feliz fin de semana desde como un Ford Guanajuato. Mira qué padre que se les hago guapa, eh. ¿Ve? Así. Sí. Pelo mal hecho. Al natural. Al natural. No, sí me pongo poquito bondo. O sea, poquito maquillaje. Sí saben lo que es el bondo, ¿verdad? El bondo es la masa que utilizan cuando los carros están chocados. Ya ves que están así todos así arrugados. Pues entonces medio los estiran y luego ya para que no se vean todas esas arrugas, esas estrías en el carro, les ponen el bondo. Entonces, el maquillaje de la mujer es como el bondo en el en el carro. Ya cambia uno. Ya cambia uno. Este, prepárenme la fotografía y el nombre, por favor, de la colecta que estamos haciendo para ahorita, para ahorita comentárselos. Déjenme, me acaba de llegar un mensaje, déjenme ver si está muy importante. Ah, ok. Los investigadores de la policía de París creen que un cortocircuito habría sido la causa más probable del incendio en la canterral de Nortredale. Yo lo pronuncio mal. Tú que eres la experta. Yo le digo Nortredale. No, yo pienso que ese es, porque yo decía Nostradale. Esa es otra cosa completamente diferente. Del mal. Ajá, ajá, sí, pero bueno. Oye, acá se está acostada muy al natural, muy indirecto. En un video anoche, estaba, estaba haciendo un video que era a la cama con Samira. Ay, Jesucristo Redentor. Jesucristo Redentor. Acá anda un ratón aquí abajo. De dos patas. De dos patas. Los investigadores de la policía de París creen que el cortocircuito habría sido la causa más probable del incendio en la canterral de Nortredale, informó el jueves un funcionario policial francés, mientras el país celebraba una jornada de homenaje a los bomberos que salvaron el inmueble. Un policía judicial francés dijo que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la canterral el miércoles, pero que no habían recibido luz verde para registrar el calcinado interior del norte de este lugar, debido a los actuales peligros de seguridad. El funcionario, bajo condición de anonimato, por no estar autorizado para hablar de la investigación, dijo que los frágiles muros de la catedral estaban siendo reforzados con tablones o maderas. Sesenta bomberos seguían vigilando el jueves la estabilidad de la estructura del edificio incendiado y consolidando tres puntos vulnerables que fueron identificados por los expertos. ¿Cuánto llevan ochocientos millones de donaciones? De euros. Euros, porque ahí hace euros. Euros. Y pues siguen las críticas, que con cuánto hubieran reconstruido. No, que con cuánto hubieran este reconstruido Haití con doscientos doscientos millones, algo así. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No, aquí bien padre, yo me rasco, hago para acá, mi manejador de equipo le grita a la productora ya gritándole, cholita, acá la nieta también gritándome, este, bueno. Usando una cámara de visión nocturna, un agente de la patrulla fronteriza del Paso, Texas, observó un pequeño objeto volador, que en un principio lo dejó confundido. El aparato cruzó hacia territorio estadounidense, se internó unas diez yardas y regresó hacia México. Hizo esa maniobra tres veces. El oficial migratorio que estaba de guardia esta noche descubrió más tarde que se trataba de un dron controlado por una banda de traficantes de personas. Usaron la cámara del dispositivo para verificar desde las alturas que el camino estaba libre para que pasaran los indocumentados en la oscuridad. Solo dos minutos después de que el dron volvió a México, el agente observó a un grupo de diez personas que ingresó ilegalmente por la misma zona en la que pasó la aeronave. No llegaron lejos, luego de un operativo, todos los personas que no tenían documentos y que venían cruzando, terminaron bajo custodia federal. Si bien esta dependencia ya había detectado que narcotraficantes usan drones para mover droga por encima del valle fronterizo. Nunca habían visto que un aparato de ese tipo espiara a sus oficiales. No, están carajos, ¿verdad? Pues están carajos, ya detuvieron. Si usted esperaba un familiar, este, en este, en estos días, pues ayer ahí ya agarraron, ya agarraron a alguien. El departamento de policía de San Spring está investigando un robo de invasión a una casa cerca de la calle 41 Sur y 129 West Avenue, que ocurrió el miércoles alrededor del mediodía. Una mujer llamó a la puerta de la casa y cuando la víctima abrió la puerta, dos hombres entraron corriendo armados con una pistola y luego ataron a esta persona antes de robar la propiedad. La policía informó originalmente que se trataba de un robo aleatorio, pero los detectives pudieron determinar que se trataba de un robo selectivo realizado por los sospechosos que sabían la ubicación del hogar de la víctima. El departamento de policía le ha pedido a cualquier persona con información que ayude a resolver este caso y comunicarse con el detective Limón, al, Limón, perdón, al nueve dieciocho, abrió rápido, le puse aquí bien latino, nueve dieciocho dos cuarenta y nueve veinticinco cero cero, nueve dieciocho dos cuarenta y seis veinticinco cero cero, con extensión veinticinco setenta y ocho, así las cosas. Vámonos con más información, la policía de Tulsa está buscando a dos personas, a a un hombre que robó a punta de pistola cerca de la veintiuno y Garnet. La víctima estaba caminando por un campo el jueves por la noche cuando dos hombres se le acercaron a él. Los oficiales dicen que uno de los hombres sacó una pistola y obligó a la víctima a tirarse al suelo. Mientras estaba detenido a punta de pistola, revisaron su bolsillo, se llevaron su teléfono celular y su billetera. Los dos hombres salieron corriendo y abandonaron el teléfono. En algún momento los oficiales localizaron el teléfono celular, pero comentan que estos hombres todavía no tienen la billetera y no han sido encontrados. Si sabes algo que pueda ayudar a la policía a encontrarlos, debes llamar a la policía, a la policía de Tulsa. Así las cosas. Bueno. Bueno, pues este, mande, me van a correr, me van a correr, vete allá para allá. Así las cosas. Oigan, fíjense, les tengo que comentar algo para tranquilidad de muchas personas. Ya tenemos la foto del muchacho del que estamos haciendo la colecta. Él se llama. José Calvin Mejía. José Calvin Mejía. José Calvin Mejía. Él no tiene, él no tiene familiares aquí. Él no tiene familiares aquí. Me va a correr este bante. Él no tiene familiares aquí. Solamente, pues, un primo y la pareja, la novia que tiene hace poquito que la conoció. El otro muchacho ya salió. Esta es una detención que se nos ha hecho muy injusta. Ha llamado mucho la atención precisamente por lo injusto que ocurrió. Y en un lugar donde hemos detectado que la situación se pone muy complicada y le he pedido que tenga, por favor, muchísimo cuidado. Hasta este momento llevamos dos mil dólares, dices, chula. Dos mil cien. Dos mil cien dólares. Ojalá y puedan cooperar. Ojalá y puedan cooperar. Nos faltarían cuatro mil dólares para, pues, lograr ya que este muchacho logre estar fuera. Que logre estar fuera porque si es necesario, si es urgente poder ayudarlo. Tenemos solamente quince días, de los cuales ya se nos fueron, creo que nueve días. Nueve días para poder pagar la fianza de él antes de que se tomen otras, otras situaciones. Usted me conoce. Usted sabe que hago lo imposible por tratar de ayudar cuando considero que algo así lo requiere. En este caso, pues, pondríamos de la fianza a una persona responsable que cuando le devuelvan la fianza, pues, nosotros obtener ese dinero y en cierta manera tratar de que se haga algo positivo con la situación, ¿verdad? Porque pues, el muchacho está desesperado. Él dice, préstenme el dinero, cuando salga yo se los pago y muchas cosas. Lo que sí les digo, yo no conozco personalmente al muchacho, me dicen que es una buena persona, pero el poder recuperar la fianza va a depender mucho de que él responda a las autoridades, que él esté ahí al pie del cañón, que no, con una sola vez que no vaya a una cita o que se cambie de domicilio, una cosa de esas, bueno, pues, ahí la situación va a cambiar, pero pues, esperemos que todo resulte bien para él y esperemos que usted, si le nace a ayudarle, le pueda ayudar. Así las cosas, así la situación. Melani, tengo que platicar algo que tengo que estar muy concentrada y no puedo. Váyase tantito para allá. Entonces, pues, así las cosas. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, ocho con veinticuatro, muchas, muchas gracias, que tenga usted un excelente día. Tenemos más información el día de mañana. Bienvenido a Azteca Motors, dígame, ¿qué auto le gusta? Me gustan los saltos y los chaparritos, camionetas, trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos, los cuatro por cuatro y los deportivos. Pues usted llegó al lugar correcto, en Azteca Motors los tenemos toditos. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al 918-828-5656-56. Se parte de nuestra gran familia, Azteca Moro. Bienvenidos a Ven un Cheque Cashin. Ven a Ven un Cheque Cashin y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Gramsci, es para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus miles y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 30 Unigarnet, teléfono 918-208-063. 30 918-208-063. En Ven un Cheque Cashin somos el servicio más rápido, fácil y seguro. Y no pasa mejor que Baltimore Chrysler Dodge Jeep Ram de Tulsa. Somos parte del Baltimore Auto Group y estamos continuando una tradición que inició hace más de 40 años. Todo este mes, durante la venta Ram Power Day, llévese camionetas pesadas Ram nuevas, con grandes descuentos. Además, le ayudamos si tiene problemas de crédito y le podemos aprobar con su número haitino, su permiso de trabajo. Visite Baltimore Chrysler Dodge Jeep Ram de Tulsa, respetuosamente, Baltimore. Grand Laodin田. Está en el sentido de que 괜찮아 que la votación el dinero y lo haya sin seleccionado. Special Liz